La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿Qué significaba ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que le he dicho? Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad, en verdad le digo, ustedes llorarán y se lamentarán. Mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema Oración y Precaución. Y hoy el tema es, su tristeza se convertirá en alegría. Podemos hablar, hermanos, de la tristeza que iba a invadir el corazón de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. ¿Cuál? Que a Jesús lo han golpeado, que a Jesús lo han crucificado, que a Jesús lo han matado. La muerte de Jesús provocó una tristeza, iba a provocar una tristeza profunda en el corazón de los apóstoles, y así fue. Y ellos estaban inundados de tristeza, no sabían qué hacer. La palabra de Dios nos cuenta que ellos tenían las puertas cerradas, estaban cerrados, estaban agobiados, estaban sin horizonte, sin norte. Pero luego, cuando se encontraron con Jesús resucitado, que Jesús ha vencido la muerte, su tristeza se convirtió en alegría. Y la pregunta es, ¿cuál es la tristeza que invade el corazón de nosotros hoy? ¿Qué es lo que provoca esa tristeza en nuestro interior? ¿Es posible que sea la muerte de un ser querido, una mala experiencia, una traición? Es importante que hoy podamos reconocer que cuando nos encontramos con Jesús resucitado, damos el paso de la tristeza a la alegría. En definitiva, lo que nos hace falta es encontrarnos con Jesús resucitado, para pasar de la tristeza a la alegría. Jesús nos da una alegría auténtica, una alegría verdadera que viene de estar con Él. Señor, nos presentamos delante de Ti tal y como somos. Y presentamos nuestra vida con tristeza, con dificultades. Y hoy te pedimos el encuentro contigo. Y que ese encuentro contigo nos lleve a pasar de la tristeza a la alegría. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima Pensada desde la eternidad Fuiste la vida misma De amor y de humildad Eres el corazón de tu Hijo Que cuidaste sin duda Hoy eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar En silencio te entregaste Hacer a su voluntad Oh, Señora y Madre mía De Ti me quiero abrazar Me siento acompañado de tu presencia Celestial Celestial Hoy eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar Dirige María Santísima Tu servicio y santidad Eres mi madre Mi protección matenal Eres mi madre Eres mi flor hermosa Eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar Virgen María Santísima Virgen María Santísima Tu servicio y santidad Tu amor y tu entrega A Jesús nos guiará A Jesús nos guiará A Jesús nos guiará Eres el corazón de su corazón El consuelo de mi dolor Hoy eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar Virgen María Santísima Mi protección matenal Mi protección matenal Eres mi madre Eres mi flor hermosa Eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar Virgen María Santísima Proclama mi alma Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Bajo el manto de María Santísima Cabemos todos